Mujer, mereces lo mejor. Únete a la lucha contra el canto. Jamás te quejas de tus pesares. Eres una joya de gran valor, regalo de Dios al hombre. En esta vida tan agitada, nos despidamos a nosotras y solo tomando 10 minutos al mes, podemos atentar a este enemigo sin ti. Que este sea un incentivo a cuidarse a ti mismo. Tú eres lo mejor. No dejes que la presión de la rutina, los pendientes, te ganen en la lucha contra el cáncer. Que tus pesares no sean justos, pues eres una joya de gran valor. Eres un regalo hermoso de Dios.